Bienvenidos a Emprendum. Este, el asociado decidió... Bueno, por lo menos yo siento que necesito este libro. ¿Dónde nos hablas? Hola, bienvenidos a Emprendum, un programa de historias de éxito sobre el colportaje universitario. El colportaje es una actividad que la Iglesia Dentista del Séptimo Día diseñó para tener un medio más para compartir contenido impreso que puede cambiar la vida de quienes lo adquieren. Emprendum es la plataforma que le da a los universitarios la oportunidad de experimentar el servicio a los demás y además les permite generar recursos para financiar su proyecto educativo. Este trabajo, además de misionero, es un motor de emprendimiento que brinda competencias para la vida a quienes se atreven a participar. ¿Alguna vez has estado a punto de hacer algo, pero lo descartas porque piensas que no vale la pena o que te van a cerrar las puertas? Algo similar vivió Ketsia, nuestra invitada de hoy, que está con nosotros para contarnos cómo ha hecho para tener éxito en su experiencia como colportora. Hola, Ketsia, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Platícanos un poquito de ti, Ketsia. Bueno, yo me llamo Ketsia González, estudio la carrera en Medicina, soy de Chiapas y estoy actualmente en el quinto semestre. ¿Y cuánto tiempo llevas colportando? Bueno, pues he colportado todos los veranos e inviernos desde hace dos años y medio. ¿Y cuál es la razón por la que colportas? Bueno, creo que la razón ha cambiado a lo largo del tiempo. Empecé a colportar porque mi sueño era estudiar en la Universidad de Montemorelo si era la herramienta que tenía para hacerlo. Pero después surgieron otras oportunidades, sin embargo, me quedé con el colportaje porque definitivamente es un instrumento que Dios utiliza para llevar el mensaje a los demás. ¿Y qué es algo que nos puedes compartir que no falta en tu rutina mientras estás colportando? Bueno, creo que debiese ser así en todos los colportores, la devoción personal. Esos minutos que le dedicamos a Dios al empezar nuestro día y también al terminarlo es algo que definitivamente no puede faltar. En mi caso me gusta mucho cantar el canto A solas al huerto yo voy para empezarla y pues dedicar un tiempo considerable a Dios antes que cualquier otra cosa. Y pues también alimentarnos correctamente y preparar muy bien nuestra mochila. Llevar todo lo que vamos a necesitar, nuestro talonario, nuestros lapiceros, que no nos falte nada y pues creo que sería todo lo que no nos puede faltar en un día de colportaje. Oye, de seguro en tu experiencia como colportora has tenido alguna anécdota que puedas compartir con nosotros. Pues he tenido muchísimas, de verdad. Escoge una que nos quieras contar. Oh, ok. Bueno. Una de las experiencias que más me impactó este verano fue un día estábamos colportando en la ciudad de Cancún. Hay un área que a pesar de estar en Cancún es un poco como solitaria o lotes baldíos y así se llama Rancho Viejo. Y es muy curioso porque las direcciones es como de que, bueno, avanzas en el árbol que está más alto a la derecha. Y pues ahí estuvimos, gracias a Dios nos bendijo bastante en ese día a pesar de que no teníamos muchas esperanzas. Nos fue muy bien. Y ya para terminar el día nos recomendaron ir a ver a un hermano. Este, nos dieron la dirección. Ya era tardecito y nos perdimos y ya nos estábamos dando por vencidas. Pero una persona nos dijo que lo conocía y que nos podía llevar. Entonces, de hecho, nosotros dijimos que si no encontrábamos esta vez o si no estaba, ya, nos íbamos. Este, cuando nos llevaron, era una casita muy humilde y nosotros de, no contestaban al principio y dije, pues no, pues ya vamos. Y normalmente siempre tocamos tres veces, esperamos tres veces. Esa vez a la segunda ya nos íbamos a ir. Pero una de las muchachas que iba con nosotros nos dijo, no, hay que hacer tres veces como en todas las demás. Y ya en la tercera ocasión nos abrieron, entramos. No había dónde sentarnos. Los hermanos muy apenados nos trajeron unas cubetitas, nos sentamos. Pues nosotros, aunque teníamos nuestras dudas, decidimos colportar con todas las ganas, como siempre. Les dimos el relato. Lo curioso fue que ni siquiera habíamos terminado de explicarles el libro y el hermano se levantó, fue por su cartera y nos dijo que lo quería pagar de contado, que se lo podíamos dejar de una vez. Le dijimos que era el de muestra, pero nos dijo que no importaba, que se veía que estaba nuevo. Se lo dejamos de una vez. Nos pagó, nos dijo quédense con el cambio. Nosotros estábamos muy felices porque ya era nuestra última presentación del día. Y ya cuando nos íbamos a retirar, nos dijo que a su esposa le acababan de detectar un tipo de diabetes, a pesar de que era muy joven. Y que ellos estaban muy preocupados porque no sabían cómo alimentarse. Y que habían estado orando a Dios toda la semana para que Él les ayudase a encontrar un libro que les ayudase a saber cómo cuidar ahora la salud de su esposa. Y dijo que jamás se imaginó que Dios se lo iba a mandar hasta la puerta de su casa. Así como ellos fueron una bendición para nosotros, ellos nos dijeron que estaban seguros de que fuimos la respuesta a sus oraciones. Qué bonita experiencia, Ketsia. Y así como tú les dejaste ese libro a ellos, yo creo que lo consultan tanto porque fue una respuesta a su oración que de seguro se convirtió en un amigo para ellos. Y vayamos a conocer por qué el libro Querido Hijo, Querida Hija es el libro favorito de Ketsia para compartir con otros. Hoy en día estamos acostumbrados a recibir correos electrónicos. ¿Pero qué nos parecería recibir una carta? ¿O qué tal una carta con consejos de papá y mamá? El libro Querido Hijo, Querida Hija viene en este formato y por eso es mi libro favorito. Habla de temas como el servicio, la perseverancia, la valentía, el trabajo, el esfuerzo, la toma de decisiones y sobre todo la dependencia de Dios. Imagínense poder traer todos esos consejos de mamá y papá en un libro con nosotros. Nos ayuda a ser los mejores hijos, a ser los mejores jóvenes y estar siempre dispuestos al servicio de Dios. ¿Qué papá y qué mamá no va a querer lo mejor para sus hijos? Ellos quieren que seamos felices y esta es una guía del éxito. Los niños son el corazón de cada familia y compartir tiempo con ellos es la preocupación de todos los padres. Por eso, para no desaprovechar ni siquiera los minutos que pasas preparando el desayuno, en Piedra, Papel o Cuchara aprenderás cómo hacer de este momento un encuentro divertido y saludable. No te lo pierdas. Piedra, Papel o Cuchara por este tu canal. Estamos de regreso con Ketsia. ¡Qué bonito libro, Ketsia! Yo creo que me voy a hacer el tiempo de poder leerlo. ¿Cómo nos puedes describir tu experiencia en el colportaje? Bueno, hay muchísimas palabras para describirlo, pero creo que utilizaría desafiante. Para mí ha sido algo desafiante porque cuando fui a colportar la primera vez, estaba saliendo de la prepa y yo tenía la idea de que iba a vender 10 colecciones al día, diariamente, iba a poder pagar todo. Y llegas al campo, te das cuenta de que es un poco más difícil de lo que tú creías, que necesitas un poco más de preparación y totalmente más dependencia con Dios de la que ya tienes. Entonces, ha sido algo desafiante, requiere mucho esfuerzo, no es algo, aunque bueno, Dios siempre nos bendice, pero también requiere de nuestro esfuerzo. Y pues también muy satisfactorio porque de esta forma es que he logrado pagar mis estudios. Claro. Bueno, pues has mencionado que es producto del esfuerzo y que lo que no puede faltar es depender de Dios. ¿Cómo es que tú puedes describir esta dependencia de Dios? Platícanos un poquito de esto. Bueno, me gustaría platicártelo con otra experiencia. La primera vez que colporté el primer verano, yo salía a revistear los domingos y vendía un aproximado de 8 revistas por domingo, que era, digamos, algo muy poquito. Y un domingo que me preparaba a salir, me llegó un mensaje que decía Ketsia, no olvides la receta del éxito. Y decía, comienza... y era una receta como de cocina. O sea, 4 cantos, 15 minutos de lectura de los matinales, 30 minutos de lectura de la oración y culmina con 30 minutos de oración. Entonces decidí seguir la receta, aunque me iba a trazar un poco más, pero la seguí al pie de la letra. Y ese día experimenté que Dios recompensa. Vendía aproximadamente 4 veces la cantidad de lo que vendía los demás domingos. ¡Wow! Ketsia, ¿has sentido que la dependencia que tienes de Dios te ha ayudado a tomar decisiones? Sí, definitivamente es la única seguridad que tenemos a la hora de tomar decisiones, que Dios sea el que nos guíe. Y de igual forma lo experimenté, ya que antes de entrar a la universidad no estaba 100% segura de cuáles eran los planes de Dios para mi vida. Lo oré mucho, yo incluso ya había empezado trámites en otras universidades, pero él me mandó un libro que se titula Esforzados y Valientes, que prácticamente en cada página yo leía la palabra colportaje, colportaje, colportaje. Y pues ya después de la mitad del libro empiezo a hablar de Montemorelos y me di cuenta de que Dios respondió mi oración a través de un libro y que él quería que yo colportara. Ketsia, ¿qué seguridad tienes de que Dios dirige tu vida? Además, creo que esta relación que tienes con Dios te ha ayudado a relacionarte mejor con las personas. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, pues yo creo que si nosotros dedicamos un tiempo a Dios, a leer la Biblia, a cantar con alegría, no vamos a salir con una cara triste, con una cara malhumorada. Al contrario, vamos a ser felices. Vamos a ver, así como Moisés cuando estaba en contacto con Dios salía irradiando esa luz, nosotros igual vamos a hacer esa luz y en todos los lugares a los que vayamos vamos a brillar y la gente necesita ese brillo, así que nos van a aceptar y vamos a tener una mejor relación con todos los demás. Muchas gracias por estos tips que nos han dado, pero ahora vamos a ver un tip que nuestros amigos de Emprendum han preparado para nosotros. Es cierto que crear relaciones cercanas y amistosas con tus clientes es parte de darles un buen servicio. Sin embargo, mientras lo haces, evita discutir temas controversiales con ellos o hacer que su relación sea demasiado personal. Por ejemplo, religión y política son dos temas que debes evitar. Sea amable siempre que el cliente hable, pero evita estas bombas conversacionales. Pueden resultar en que arruines tu relación para siempre con él, aunque pareciera que este tip es demasiado de sentido común. Miles de vendedores discuten con los clientes que demuestran resistirse o simplemente les gusta otra marca. La única forma de ganar un argumento es evitándolo. Otro de los mejores tips de ventas es respetar la opinión del cliente. No discutas, critiques o pelees. Muy pronto tendrás oportunidad de presumir y explicar y presentar las bondades y beneficios que tu producto tiene para él y los suyos se darán cuenta que tu producto cambia vidas. Hemos regresado y ¿qué te pareció el tip, Ketia? La verdad es un tip muy bonito. Yo creo que es de esos que se te vienen a la mente en el momento en el que más lo necesitas. Ketia, tienes un carácter muy bonito y una historia fascinante. Muchas gracias por habernos acompañado. Ketia, ¿tú invitarías a otros a participar del colportaje? No, yo los obligaría. Si no lo necesitan económicamente, lo necesitan espiritualmente. Es una experiencia que te cambia la vida y te ayuda a estar más cerca de Dios. Pues una vez más, gracias por haberte quedado con nosotros. Y a todos ustedes que nos han visto a través de su pantalla, gracias por haberse quedado hasta el final. Si tú tienes dudas sobre el colportaje, ojalá que la inspiradora historia de Ketia te ayude para decidirte a vivir esta experiencia. Y si algún día algún colportor toca tu puerta, no te pierdas la oportunidad de recibir ese material que podría cambiar tu vida. Esto ha sido todo por este capítulo, pero te invito a que nos volvamos a encontrar para seguir descubriendo más historias de éxito sobre el colportaje universitario. ¡Suscríbete al canal!